¿Por qué no nos cuenta un poquito su recorrido futbolístico? Yo soy de Urabá, Antioquia, apartado, y pues estuve en apartado y ahí fue un representante y me vio y le gusté, me llevó al Boyacá Chico, así pude vincularme en el 2009 en el Boyacá Chico y se lesionó en sus 17 con el técnico Ramiro Biafara. ¿Ramiro Biafara tuvo la posibilidad de debutar a nivel profesional con Chico? Sí, gracias a Dios pude debutar y lo hice bien, gracias a Dios. ¿En qué año? ¿Contra quién? Contra América de Cali, acá en El Pascual. ¿Cómo le fue? Bien, bien, gracias a Dios. Entré en el segundo tiempo y lo hice muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo llega el fútbol argentino a vincularse con estudiantes? No, pues, de nuevo llega mi representante y me lleva al club, pude probarme y gusté y ya llevo dos años allá. ¿En qué categoría está? En la Reserva. ¿Hay más colombianos en estudiantes? Sí, Dubán Zapata, que juega acá en la América de Cali. ¿Y cómo es vivir en Argentina para un chico menor de 20 años, sobre todo en una ciudad como La Plata? No, pues, de acuerdo a como tú, el estado de ánimo que esté, porque no es fácil estar lejos de tu familia y más lejos de tu país. Pero, bien, me afiancé y ya estoy bien, gracias a Dios, y me siento bien. ¿Cómo le ha ido acá con la Sub-20? Sí, me siento bien con los compañeros, ya estuve con ellos en Medellín y ya nos hemos afianzado poco a poco y ya somos como una familia. ¿Crees que puedes estar ya en el grupo final para el suramericano? No, la verdad no te digo, no sé, aquí a allá puede pasar muchas cosas, pero mi objetivo es estar ahí y ganarme el puesto. ¿El grupo que le tocó a Colombia, le toca a Argentina, Paraguay, Chile, Bolivia? Sí, es complicado, más que todo Argentina, que tienen buen combo, pero bueno, nosotros también tenemos buen combo para batallar. Gracias.